Un tanto lamentable, bastante lamentable, nosotros hemos empezado desde que se presentó esa primera iniciativa un grupo plural de mujeres de distintos partidos políticos, de colectivos, regidoras, diputadas, pues alzar la voz porque nos dimos cuenta de que, pues bueno, se está presentando una iniciativa que es un retroceso definitivo para el tema de los derechos políticos electorales de las mujeres en Jalisco. Como todos ya sabemos, en el 2021 ya se habían logrado, gracias al Tribunal Electoral, acciones afirmativas que permiten que las mujeres en Jalisco, estuviéramos por ejemplo representando en los 10 municipios más poblados del Estado, en un bloque de 10, que si bien no garantizaba al 100% la participación de las mujeres en el área metropolitana de Guadalajara o los municipios con más peso político, la realidad es que sí permitía que por lo menos los partidos políticos, todos, incluso los punteros en encuestas, tomaran en consideración a las mujeres en este primer bloque de 10 municipios porque era una acción afirmativa ya lograda y conquistada en Jalisco. También teníamos la posibilidad hasta el 2021 con otra acción afirmativa de que las listas de representación proporcional fueran encabezadas por mujeres, pues ahora sí que en aras de cubrir y resarcir esta deuda histórica que se tiene en una legislatura, pues en esta 63 legislatura que es la primera con mayoría de mujeres en 200 años que tiene el Congreso del Estado y pues bueno, quieren ya ahora también quitar esa acción afirmativa con esta iniciativa. Dimos la batalla, se alzó la voz y después se presenta una iniciativa donde algunas compañeras incluso comentaron que ganamos porque después de una consulta al observatorio donde se quedó muy claro de que sí era un retroceso esta reforma que proponían los grupos parlamentarios, pues bueno, el observatorio deja claro que no es lo más adecuado esa reforma, que sí estábamos mejor con las acciones afirmativas y bueno, sale el gobernador a decir que él presentará una iniciativa en pro de las mujeres. Entonces, hay algunas compañeras que pues cantaron victoria, sin embargo nos dimos cuenta de pues que es una simulación porque en lugar de respetar ese bloque de 10, que insisto, si bien no garantizaba la totalidad de la participación de las mujeres en los municipios más poblados, la realidad es que sí era más que un bloque de 20 donde pone en una misma canasta municipios de 60 mil habitantes con municipios de un millón y medio de habitantes. Diputada, la defensa que hace Movimiento Ciudadano de esta iniciativa que presentó el gobernador Enrique Alfaro es que estos 20 municipios están divididos en subgrupos de 5 y que eso garantizaría que en cada uno de estos subbloques hubiera al menos dos mujeres porque se marca que serían tres personas al menos de un género. ¿Qué es lo que no están de acuerdo con este planteamiento? Sí, se maneja un bloque de población que insisto, para nosotros representa una simulación porque es un bloque de 20 municipios. En el mismo bloque se meten municipios de 60 mil con municipios de un millón y medio. Sí, hay subbloques de 10 y a su vez también de 5. Esos subbloques se toman en consideración ahora sí que la competitividad o la rentabilidad de la vez pasada, de la elección pasada de cada uno de los partidos políticos. Les pongo el ejemplo de Movimiento Ciudadano. En el primer subbloque de alta competitividad y alta población queda Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, queda Tlaquepaque y queda Ameca. Yo prácticamente les puedo asegurar que las mujeres van a ir en Tlaquepaque para la reelección, en el caso de Movimiento Ciudadano, que ya tiene alcaldesa, y en Ameca. Pero también hay un segundo subbloque, del 6 al 10, que queda totalmente abierta a la iniciativa y no especifica de qué manera se va a realizar. Es decir, como nosotros le damos la lectura y como se puede interpretar de alguna manera en algún momento dado por los partidos políticos, es que podrían quedar bloques de 10 donde solamente hubiera dos mujeres candidatas y ocho candidatos varones. Claro. ¿Cuál sería el planteamiento de parte de ustedes para subsanar lo que ustedes consideran que está mal y que quede asentado justamente en el cambio que se haga al Código Electoral? Sí, yo soy parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales y en esta comisión hemos dado la batalla. Nosotros nos citaron a las 9.15 para una sesión extraordinaria y a las 10.15 no nos dieron tiempo de presentar, como quien dice en ese mismo momento, un voto particular, pero sí hice uso en voz de mi grupo parlamentario de esa facultad que nos da la ley para poder tener un día hábil más y que se hiciera este voto particular. Y es por eso que la sesión que estaba programada para el jueves de la semana pasada, que era un fast track de los que acostumbran, y más cuando se trata de iniciativas del Ejecutivo, pues lo que logramos es que se respetara ese término, que no se sesionara ese jueves por la tarde y que se mandaran las sesiones hasta el día de ayer y el día de hoy consecutivamente. Entonces, ¿nosotros qué presentamos? Bueno, nosotros presentamos un dictamen, este voto particular representa una especie de contradictamen, de contrapropuesta, donde no solamente les decimos por qué está mal su dictamen, donde prácticamente en tres párrafos dicen que la buena es la del gobernador y que esa es la que prevalece, y agarran dos, tres frases bonitas de otras iniciativas y dicen que se tomó el espíritu de todas. Nosotros lo que decimos es, no está bien por los aspectos que nosotros consideramos que son un retroceso para la paridad en las elecciones y en la paridad total en Jalisco para hombres y mujeres. ¿Cuál sería un reparto paritario que sí incluya a las mujeres? Y nosotros incluimos ahora sí que verdaderamente el espíritu de todas las iniciativas presentadas en el Congreso del Estado, donde se propone primero que nada un primer bloque de los municipios de más de 500 mil habitantes, un segundo bloque de los municipios de más de 100 mil habitantes, un tercer bloque de los 12 municipios de más de 50 mil habitantes y un cuarto bloque de los 102 municipios de menos de 50 mil habitantes, dividido en tres subbloques ahora sí por competitividad. También se propone que se respete la acción afirmativa de que las listas de representación proporcional, es decir, las diputaciones sean encabezadas por mujeres. Las acciones afirmativas no son ocurrencia, son una especie de... Que hay plantea alternarlo, ¿no? A partir de... No del 24 sino del 27. Así es. Las acciones afirmativas son para resarcir una especie de deuda hasta que veamos para todos lados y podamos ver ahora sí una paridad horizontal en gabinetes totalmente paritarios, en espacios de gobierno, en todos lados. Claro. Diputada, y algo que no prevé la iniciativa del gobernador es el tema de los distritos, de las candidaturas a los distritos. Y estaba revisando la ficha que usted presentó en donde hace un planteamiento también sobre cómo tendrían que incluirse también en el reparto paritario las candidaturas a los distritos, ¿no? Así es. También se propone que la competitividad de los de cada partido político sea también un factor a tomarse en consideración para el reparto de las candidaturas a los distritos. ¿Por qué? Porque hay solo dos bloques de 10 y 10 distritos donde casi siempre los 10 distritos menos competitivos para cada partido político están con candidata mujer y los 10 distritos más competitivos de cada partido político están encabezados por hombres. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos entre muchas cosas que sí se respete esta competitividad en los distritos, que si hacen coaliciones, los partidos que estén coaligados respeten también este bloque de población y no digan, bueno, a mí me dieron 20, yo pongo 10 y 10 y ya yo me encargo, ¿no? Sino que también se sujeten a este criterio de población para los municipios más poblados del estado de Jalisco. Y, en fin, la realidad es que la lucha de todas estas mujeres que hemos alzado la voz y que representamos a tantas y tantas mujeres que hoy nos permiten estar en este espacio de toma de decisiones es que podamos fortalecer los cuadros femeninos desde los partidos políticos y, por supuesto, desde los espacios de toma de decisiones para que el día de mañana podamos tener por primera vez una mujer gobernadora. Claro. Es claro que no debe de ser que para los municipios más pequeños se asignan las mujeres y los más importantes para los hombres. Yo creo que mi percepción es que quien tenga la mayor capacidad, sea hombre o mujer, ocupe esos cargos. Así es, es correcto. Y la realidad es que para que una mujer, un cuadro femenino dentro de los partidos políticos tenga esa experiencia y pueda ser considerada como un cuadro viable para una candidatura a la gubernatura, tiene que haber sí o sí gobernado municipios con un peso político que le dan mucho más foco, que le permiten manejar mucho más presupuesto. Hoy por hoy vemos a nivel nacional la posibilidad de una mujer a la presidencia de la República y no es más por la posibilidad que tuvo de encabezar los esfuerzos de la entidad federativa más grande con más presupuesto del país. Ahora, diputada, ¿ustedes no confían en sus partidos políticos o por qué tienen que poner tantos candados? Incluso veo que usted plantea estas sanciones en caso de que no se cumplan con las reglas paritarias. No es que no confiemos en nuestros partidos políticos, simplemente que esta es una lucha para todas, no solamente para las de determinados partidos políticos, sino para absolutamente todas. Yo sí quiero ver a mujeres de Movimiento Ciudadano encabezando ahora sí que los esfuerzos de un municipio metropolitano. Yo sí quiero ver a una primera mujer candidata por Movimiento Ciudadano y por Morena en algún momento dado a la gubernatura. No es un tema de Morena, es un tema de no permitir que quede al arbitrio de los partidos políticos, que muchas veces son hombres, el cómo se va a llevar a cabo las candidaturas en el dos mil veinte. Hoy está previsto que se vote en la sesión programada para este mediodía. ¿Qué esperan sobre todo? Porque el PRI, por ejemplo, ya se sumó o por lo menos ya dijo que está a favor de la iniciativa del gobernador. Lo que nosotros esperábamos con este voto particular era hacer un poco de tiempo para imponernos bien del dictamen, darnos cuenta que como esperábamos no era lo más adecuado. también esperábamos ganar tiempo para que haya las propuestas de modificación necesarias que reflexionen nuestras compañeras diputadas y nuestros compañeros diputados, claro que también, y que pueda haber hoy una... pues hoy tienen dos opciones. Hoy, gracias a este voto particular que se presenta por su servidora, tienen la opción de votar por este dictamen donde en tres párrafos, insisto, dice la buena es la del gobernador y no más, o pueden tomar en consideración un dictamen que fortalece las cinco iniciativas en el Congreso. Pues, bueno, pues es todo un nuevo panorama que no tiene muchos antecedentes similares, pero esta ocasión ya están encendidos todos los focos, como quien dice por ahí, y bueno, pues ojalá que haya justicia en paridad de género y sobre todo que todo esté basado en el talento y la capacidad de poder desarrollar los puestos públicos, es lo importante. Así es, hay mujeres súper talentosas, como también hay hombres en todos los partidos políticos, y bueno, yo encantada de estar aquí con ustedes esta mañana. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, María Padilla, diputada local del Partido Morena. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Encantada.